Influencia de la nutrición en el desarrollo motor de los niños. La nutrición es uno de los factores más importantes que influyen en el desarrollo motor de los niños. Proporcionar una nutrición adecuada a los niños desde una edad temprana es crucial para su crecimiento y desarrollo general. De hecho, la relación entre nutrición y el desarrollo motor es tan importante que la falta de nutrición adecuada puede causar retrasos significativos en el desarrollo motor. La relación entre la nutrición y el desarrollo motor se basa en el hecho de que los nutrientes proporcionan la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo muscular. Los músculos fuertes son esenciales para el desarrollo motor, ya que los movimientos físicos implican el uso de músculos. Los nutrientes también son necesarios para la formación y reparación de tejidos corporales como para el mantenimiento de la salud ósea. La proteína es uno de los nutrientes más importantes para el desarrollo motor. Es esencial para el crecimiento y reparación de tejidos, incluyendo los músculos. Los niños que no reciben suficiente proteína pueden experimentar retraso en el desarrollo motor como la incapacidad para sentarse, gatear o caminar a la edad apropiada. Los carbohidratos también son importantes para el desarrollo motor, ya que proporcionan la energía necesaria para el movimiento físico. Los niños que no reciben suficientes carbohidratos pueden sentirse cansados y ser menos activos. Los minerales como el calcio y el hierro también son esenciales. El calcio es necesario para la salud ósea y el hierro es necesario para la producción de hemoglobina, que transporta el oxígeno a los músculos. La deficiencia de estos minerales puede resultar en debilidad muscular y fatiga, lo que puede retrasar el desarrollo motor. Además, ciertos nutrientes como las vitaminas B son necesarios para la salud del sistema nervioso. Un sistema nervioso saludable es esencial para el desarrollo motor, ya que coordina los movimientos musculares. Si te ha gustado este mensaje, regálame un like.